Vamos a hacer un once, según los nominados para el The Best, el mejor once del mundo. En la portería tenemos a Courtois y Ederson Martínez. Courtois. Courtois, chat. Defensa. John Stones, Antonio Rudiger y Edder Militao. Kyle Walker, Rudiger y Bridget Van Dijk. Medio campo. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Rodri. Rodri. Fede Valverde. Fede Valverde. Fede Valverde, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham y Rodri. Sí, bro. ¿A quién tú vas a poner? Yo creo que tiene que estar o Boondogan o Bernardo Silva, la verdad. ¿Te quedas con Bernardo Silva? Sí. En el ataque es obvio. Yo necesito que... Let me cook. Tenemos a tres defensas, tres mediocampistas, cuatro atacantes. Vamos con las tres de cuatro. Así yo puedo meter a Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo y Harry Kane. O sea, tú la más cogiste cuatro arriba para que te pudiera entrar Ronaldo. No, para que pudiera entrar Kane. El ataque es Haaland, Kane y Mbappé.